Sí, ¿cómo estás? Buenos días. La Armada del Ecuador y específicamente la Autoridad Marítima con la finalidad de brindar un mejor servicio ha dispuesto, estamos empeñados en realizar una campaña la cual la vamos a realizar el día de hoy tendiente es a regularizar el tema de matriculación de la gente de mar y todos los trámites relacionados a las embarcaciones el tema jurídico, el tema de las inspecciones los cuales estamos programados para que el día de hoy toda persona que requiera la inspección se acerque a hacer la facturación se les va a entregar el listado de cuáles son todos los requisitos sobre los cuales vamos a incidir en el tema de las inspecciones de tal manera de darles un tiempo prudente que consideramos jueves y viernes y el fin de semana para que solucionen cualquier novedad que tuvieran de acuerdo al formato que les vamos a entregar y el día lunes realizaríamos el tema de las inspecciones en las embarcaciones, los días que sean necesarios vamos a disponer con suficiente personal de tal manera de cumplir con todas las inspecciones que requiera la comunidad Si bien es cierto, hay requisitos que tienen que cumplir es importante destacar una vez más, ratificar qué es lo que tienen que presentar para hacer la respectiva matriculación Buenos días, ya entre los requisitos está haber realizado el curso respectivo ante la Escuela de la Marina Mercante la ESMENA tener lo que es una ficha médica donde se garantiza la salud de esa persona y en base a esos dos requisitos previo a la facturación de la matrícula se procede a emitirlos Claro, pero esa es la documentación relacionada a la matrícula del agente de mar del personal de mar y en lo relacionado a las embarcaciones que esa creo que era la pregunta que estabas haciendo posteriormente te vamos a entregar un listado de tal manera de que nos ayudes a socializarlo que toda la gente tenga conocimiento de qué es lo que tiene que cumplir qué requisitos tiene que tener y todos los puntos sobre los cuales se les va a pasar las inspecciones de tal manera de que le den una solución y no tengan inconvenientes al momento de la inspección recalcando que esta inspección es un documento habilitante para que posteriormente puedan cumplir con todos los requisitos y hacerse a la mar sin ningún problema ¿La regularización es para los pescadores o también para el sector turístico que realiza? O sea, principalmente estamos haciendo en este momento la campaña dado que ya han hecho cursos previamente el personal de pescadores han hecho los cursos han cumplido con las fichas médicas la expectativa es regularizar esta gente que está relacionada al tema de la pesca estamos en conversaciones con la Escuela de la Marina Mercante para de igual manera realizar los cursos relacionados a marinero de Bahía y que toda esta gente de igual manera quede regularizado y posteriormente si es que es necesario realizaríamos una campaña para actualizar las matrículas de este personal ¿Puede haber algún pescador que no haya hecho el respectivo curso y se buscarán los mecanismos? Se les ha dado todas las facilidades entonces si ya estamos viniendo acá como autoridad marítima dando todas las facilidades para que no tengan que ir allá y estamos viniendo acá entonces ya vamos a ser más estrictos en la exigencia de estos requisitos los cuales previamente se han coordinado se les ha dado facilidad y estamos viniendo acá entonces si es que alguien no lo ha hecho debería de hacerlo y se tiene que acercar a Amante específicamente o esperar una siguiente campaña cuando vengamos acá Capitán, entendemos que la regularización que es parte también de la seguridad que usted como entidad van a brindar en lo posterior a toda la gente que trabaja en el mar Bueno, como ustedes saben el tema de la autoridad marítima yo personalmente diría que son dos aspectos un aspecto es la autoridad como tal dar todas las facilidades todos los cursos toda la documentación de las embarcaciones y de la gente de mar y por el otro lado hacer todas las operaciones tendientes a darles la seguridad entonces nuestro personal y nuestro material nuestras embarcaciones realizando los respectivos patrullajes en coordinación con todas las entidades que están relacionados al tema de pesca al tema de control como es parte de la armada de igual manera el cuerpo de guardacostas la aviación naval la estación aeronaval de manta con sus aviones tripulados y no tripulados el batallón de infantería y marina e inclusive si es que es necesario con la policía nacional de ser necesario y sus aviones tripulados